mucho cuidado caballeros no estamos solos familia capítulo 4 ya en capítulo 4 estamos a saco que se llama y hostia el contraste de esta pantalla con la anterior brutal buen juego de luce y ese es eso alguien ha estado viviendo aquí seguro si a esto lo llamas vivir sobreviviendo seguro que está así desde las primeras tormentas la vida es dura no justifica que maten soldados no el americano que vimos arriba les dio un motivo siempre porque yo que sé aquí también hay algo inteligencia vale hemos recogido otro más como estamos de arma hay una escalera nada de una luz al frente echa un vistazo tú eres el jefe vamos a ver para que no podemos así que nada la verdad que me da por ahí no hasta decir coño tenía que haberlo jugado antes maldita sea es una especie de campamento probablemente trajeron aquí al rey vale pues venga abajo vamos a seguirme bueno porque qué tinte más raro está que está cogiendo de estudio manteneos serenos aquí abajo hay civiles precios habéis visto esto cortinas de seda vajillas de plata cristal mmm este rollo apocalipsis nao saber uff sí 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 joder tienen hasta un piano me he equivocado de empleo lugo calla lo siento me gusta o sea os lo digo verdad eh me está gustado por eso porque esto empieza a irse un no sé estéricamente se empieza a ir un poquito la almendra eh y eso me encanta y mucho además vamos a ver vamos a ver y lo masacraron a los soldados no mira como los pusieron en fila fue una ejecución totalmente como los escuadrones de Kabul mierda sí mierda uff como está la cosa tío seguidme y callaos uff vamos a continuar hasta que nos digas lo que quiero saber ¿cuántos soldados hay en el depósito de Al? aprovecha mientras puedas agente el 33 viene de camino banditos no te salvarán los del 33 perdieron los huevos el día que se rebelaron que te den en Dubai reinaría la paz si no hubieses provocada a los lugareños hicisteis que volvieran a matar soldados creíais que no íbamos a responder esperábamos que lo hicieras la CIA no empieza algo que no pueda acabar hostia mejor un momento para demostrarlo porque no voy a decir nada no que coño no disparéis baja el arma ¿te parezco estúpido? no por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola si bajas el arma depondré la mía no va a poder ser ¿cómo te llamas? teniente McPherson ¿tú? Walker capitán encontramos a tu amigo en el avión nos dijo dónde estabas ¿en serio? ¿dónde está? no sobrevivió ¿por qué no me sorprende? ¿y qué? ¿crees que lo hemos matado? no he dicho eso no estás diciendo gran cosa teniente artículo 4 capitán tienes que hablar con mi superior ¿y dónde está? estoy seguro de que se encuentra abajo sí claro ¿por qué no esperas aquí? iré a por él hostia revisa el cadáver no mentira es de la CIA mierda lo que nos faltaba vale tenemos ya dos tipos es gran lo has dejado ir ¿por qué? no voy a matar a un soldado americano además puede llevarnos hasta el 33 hostia ya está metido ya la CIA tío esto huele raro joder esto es de la CIA esto sería su piso franco ocultarse tras civiles no es una táctica muy valiente es algo normal para la CIA sí pero matar soldados no lo es mira no conozco sus nombres pero son de la CIA ¿quiénes van a ser si no? tenéis órdenes ¿eh? ¿están? ¡mierda! ¡ayunciles! ¡amena! ¡a eliminada! ¡esperto! ¡disparad! ¡recargo! ¡madre mía! ¡estil abatido! eran soldados de los nuestros fue mi defensa propia eso no me hace sentir mejor tampoco debería hostia hostia se está poniendo esto compadre déjate un segundo mejor es que me gustan más las automáticas me siento más seguro que con una escopeta la escopeta bien para los zombies pero para los humanos lo siento mucho pero apartaos todos se ve luz ahí arriba es la salida síguela volved aquí dejad de correr esto es por vuestro bien ¿qué? los Tera 33 persiguiendo civiles ¡atacad! ¡mierda! ¡responded! ¡pero son soldados! ¡nos matarán si no lo hacemos! ¡alora disparad! ¡madre mía! hostia esto se está yendo esto se está yendo de madre ¿eh? ¡up! ¡somos Delta Force! ¡venimos a ayudar! Esto no puede ser. Aquí pasa algo, tío. Aquí pasa algo y no sé qué es lo que es, pero... No pinta nada bien. Ahí está. ¡Montango intenta moverse! ¡Delta en marcha! ¡Está expuesto! ¡Eliminado! ¡Voy a matarlo! ¡No, señor! ¡Venga, vamos! ¡Nos movemos! ¡Guau! ¡Aquí los dos! ¡Tenemos un herido! ¡Pero qué le habrá pasado a estos para que se les vaya tanto la pelota! ¡Está expuesto! ¡Está expuesto! ¡Está expuesto! ¡Está expuesto! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Y ahora que nada! ¡Venga! 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 ¡Me encanta! ¡Ostia! ¡Escúchame! ¡Aquí ha pasado algo! ¡Vale! ¡Aquí ha pasado algo! ¡Está claro! ¡Ahora! ¡Lo único es! ¡Ver qué pelota ha pasado! Porque... Lo que no es normal es que... O sea... la CIA está aquí... El escuadrón... o sea, el pelotón 33 nos dispara... Mata civiles... En fin... No sé, no sé... Vamos a ver... Porque lo conozco bien. Vale, ábrela. Sin problemas. Madre mía. Vamos ahí con cuidado. Tenemos un problema. El 33 está reuniendo a civiles? Ya. ¿Para qué? No lo haremos. Pues debemos darnos prisa de Maharai. Seguidme. Sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Por qué? Bueno, me encantaría haceros la misma pregunta. Esto no tiene justificación. Acordamos una tregua. La violasteis. Os dimos la oportunidad de rendiros, pero no quisisteis. ¿Por qué? En serio, ¿por qué lo hacéis? No ha sido vuestra decisión. ¡No ha sido vuestra decisión! ¡La violeta se acercó! ¡La violeta se acercó! Una sintonía perfecta para sacaros de este... ¿Qué me? No es posible. ¡Nos van a atacar! ¡Pero no lo han hecho! ¡Más allá! ¡Uf! ¡Hostia puta! ¡Ya se quene! ¡Mierda! No puedo hacer nada desde aquí. ¡Vamos! ¡No puedo hacer nada desde aquí! ¡Vamos! ¡No puedo hacer nada desde aquí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Hostia! a mierda bueno, nada hace falta munición ya ya me he quedado pero hemos vendido vamos a ver venga, chicos vamos, venga toma, hace falta munición no, 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 no objetivo a larga distancia a él ya bien, vamos a ver, ¿qué pasa? a ver, ¿qué pasa? se acerca o no con una escopeta, mucho cuidado venga, venga venga, venga, venga vale, estamos bastante bien venga, venga venga, venga un segundo que se va más clica vale, hay una torreta, entonces ahí está, venga venga, chicos, venga, venga los tiroteos me están encantando vamos a reservar esto hostia, pero es que, escúchame, esto es un puto laberinto venga, venga venga, ahí vale vale, voy a parar cobrirme mientras recalgo venga, venga mierda, estos tipos no se rinden venga venga, vamos madre mía recargamos munición es fantástico ¿sabes que nos están esperando ahí abajo, no? no cambio de posición cuidado la torreta nos espera ahí abajo continuad salid de la curita uff se acerca uno con una escopeta mucho cuidado un enemigo en marcha un tanto que intenta hacerse el arue un tanto que intenta hacerse el arue entregarse el arue vale está bien, bien Rafa, corta venga ya vale Venga, venga, venga Creo que no hay nadie La verdad que la estamos liando pardo Eso sí hay que reconocer ¿Cómo voy yo al cenido, tío? Ah, no, vale ¿Qué pasa? Tío Uf Venga Venga, venga Uf, pues lo tengo Venga Venga, venga Madre coño Madre mía Acabé con este cabrón Moveos y ocupad esta posición Vamos, venga Uf Qué locura, tío Venga, venga Venga Ahí está, ahí, limpieza Mucho Mucho Venga Qué locura es Estos tipos no se rinden. ¿Qué cajones, Vulcan? Pues es 20 veces de la intervención. ¡Ajá, abatíralo! ¡Que el mundo ha destruido! ¡Fuck! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué mierda de coño! Brutal. Dios mío. Brutal. ¿No quedan más? Está despejado. ¿Y los civiles? ¿El 33 se marchó con alguno? Sí. Así es. A un sin traductor se casó. ¿Y ahora qué dicen? ¿Quieren que nos vayamos? Larguémonos y dejemos que esta gente llore. Creo que es lo menos que podemos hacer. Sí. Vamos. Vamos, ¿no? Que... ¡Uf! 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 Gracias.